Oye mi socio, ponte a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Después nos diga que no te invité Después nos diga que no te invité Al baile que va a estar sabroso Oye mi socio, ponte a gozar Con la tigini que invita a gozar Mi rumba es de sabroso Mi guaguaco valencioso Su pelotilla es gracioso Así que le, así que le, así que le Parae mi socio, ponte a gozar Mi guaguaco valencioso Parae mi socio, ponte a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Mi socio, ponte a gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!